Hola, hola, estimado, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal ATP, Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Bueno, aquí estamos en taller con una problemática que no la hemos trabajado como tal. Se me ocurrió hacer este video como para poder mostrarte el procedimiento que haríamos, un procedimiento un poco casero, pero que de repente es una cuestión teórica al respecto. Este modelo de lavarropas es un DREAM BLUE justamente de 1000 RPM y de 6 kilos. Uno de los primeros modelitos, y este es el que trae justamente este modelo de display, en donde la problemática hace referencia a que el motor gira en un solo sentido. El cliente nos llamó diciéndonos que le marcaba error 6, fuimos a verificar cuál era la situación, bueno, sacamos el motor, estaba corto de carbones, cambiamos los carbones y lo hicimos girar para un lado y para el otro en el banco de prueba y gira bien, o sea que el motor está descartado como falla. El problema acá es que el lavarropas hace girar en un solo sentido el motor y no en el contrario, ¿sí? Y cuando sucede esta eventualidad nos marca error 6. Bueno, mirá, yo lo puse en centrifugado, este modelo cuando va a centrifugar lo que hace es acomodar en sentido horario y en sentido antihorario continuamente para que la ropa se acomode en el cesto. Bueno, mirá, lo vamos a poner en marcha, ahí sacó el agua, acá vamos a ir preparando y viendo que el motor gira en sentido horario y escuchar los relés, escuchar los ruiditos. Bueno, fíjate cómo nos ha marcado error 6. Cuando este equipo marca error 6, por lo general el motor es el problema, ¿está? Pero, como tenemos tantos años en esta eventualidad, lo que no escuchamos es el relé. Es lo que estábamos hablando con mi colaborador ahora, el relé que de repente tiene que activar y desactivar justamente para un lado y para el otro. Mirá, te lo voy a mostrar con una placa acá para que vos veas. Acá tenés, este modelo de equipos, digamos, trae estos dos relés que están acá, este hace girar en un sentido y este hace girar en el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente genera la falla, nosotros escuchamos que hace tac y gira para un lado, pero después tendría que hacer tac y girar para el otro. Entonces, podríamos deducir que uno de los relés podría llegar a estar fallando internamente porque no se está alimentando la bobina, porque está fallando internamente el relé. Entonces, lo que vamos a hacer es, a manera casera, vibrarlo un poquito con un destornillador para que, para que si está pegado internamente se despegue, pero solamente para probar. Si de esa manera queda andando, es porque viene por acá la situación. No lo hicimos antes. Vamos a ver si tenemos suerte al respecto. Yo voy a desenchufar, ¿sí? Y me voy a venir acá justamente a poder, bueno, verificar esta eventualidad, ¿sí? Voy a buscar dónde es que tengo los relés al respecto, que en este caso los tengo en esta partecita de acá, ¿sí? O sea que lo que voy a hacer es un poco desarmar para poder tener acceso, más que nada, a esto, ¿sí? Vamos a sacar nuestro selector. Bien, yo voy a desarmar un poquito rápido esto para que vos puedas verificarlo. Ahí está. Tenemos este display, tenemos todo, acá está la placa electrónica, como tal, ¿sí? Es una placa electrónica alternativa la que estamos teniendo al respecto. Y lo que voy a hacer es, los relés, como tal, están acá. Entonces lo que voy a hacer es vibrarlo un poquito. Una metodología que es solamente para verificar la eventualidad, ¿no? No es que lo vamos a solucionar como tal, pero quiero ver si el problema viene por esta eventualidad, ¿sí? Ahí volvemos a armar nuevamente. Y me van a decir muchos, pero, ¿cómo vas a hacer de esta manera? Bueno, yo trato de buscar el camino más corto para darme cuenta al respecto. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Si viene por ahí, lo vamos a controlar. Y si no, lo que vamos a hacer es, ya para sacarnos la duda al respecto de este procedimiento, ver el cambio de la placa electrónica y controlar que gire para un lado y para el otro. Bueno, ahí giró en sentido antihorario y escucho los relés. Sí, señor. Eventualmente, la situación problemática está solucionada. ¿Viste, Jonathan? ¿Te diste cuenta de que estuvimos hablando nosotros? Bueno, Jonathan es el colaborador mío. Bueno, fíjense cómo se escuchan los relés. Vamos a ir al relé. Vení para acá, señor. Vamos a hacer el video ahí. Escuchá conmigo. Yo dejo de hablar y escuchá estos ruidos. Ahí está girando. ¿Se activó? Ahí activó el otro. Y ahí está girando en el otro sentido. Señores, gracias por estar del otro lado. Gracias a mi destornillador. Gracias al destornillador y a los 14 años que tenemos en esta actividad para poder encontrar el problema al respecto. No lo solucionamos con el golpe, estimado. No. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es que ya encontramos cuál es el problema. Por lo tanto, tenemos que comprar los relés al respecto para poder cambiarlos y dar la solución definitiva a este modelo. Fíjate ahí. Está girando para un lado y para el otro. Vamos a controlar una vez más. Ese era el primer giro, el antihorario. Era con el que comenzamos al respecto hoy. Fíjate que cuando terminaba de hacer este giro, nos marcaba el error 6. Y fíjate cómo ahora el equipo lo que hace es activar en el sentido horario y antihorario. Vamos a probarlo ahí. Bien. Ya escuché el relé. Así que, bueno, estimado, vamos a ver cuál es la eventualidad y si es que de repente podemos controlar de que todo ande bien, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Antihorario y horario. Le mando un abrazo. Que andes muy bien. Nos vemos pronto para seguir generando aporte, contenido a cada uno de ustedes para que puedan solucionar al respecto. Nosotros ya vamos a pedir la repuestería y reparamos este lavarropa justamente para dar pronta solución. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.